¡Hey, hola! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en este capítulo, capítulo número 10 de esta grandísima serie y muchísimas gracias a todas las personas que han estado suscritas a este grandísimo canal. Gracias por comentar, compartir, darle a like y pues todo lo que tiene que ser. Y bueno, en este episodio sé que íbamos a ir a Pueblo Lavanda, lo dije en el capítulo 9. De hecho, ya estábamos yendo al túnel que iba directo hacia Pueblo Lavanda, pero me fui a buscar algunos Pokémon para aumentar el número de Pokémon que tengo en la Pokédex y así que los ayudantes del profesor Oak me den ciertas recompensas. Y bueno, antes que eso, la cosa interesante es que estamos en esta ruta, en la ruta número 2, por quien no sepa, pero lo más interesante es que en mis capturas Pokémon, a lo mejor ya lo saben porque está en el título del video, tengo a este grandísimo Pokémon, tengo un Abra de nivel 11 que lo fui a ver por ahí, también tengo un Diglett que me encontré ahorita en la caverna Diglett, que está a nivel 20, cosa muy curiosa, pero bueno, no creo que vaya a ser de mi equipo, pero tengo un Abra. La cosa interesante del Abra es que en esta pequeña casita hay un niño muy especial que me va a intercambiar a su Abra, que es un Pokémon muy poderoso para esta generación, ya que los Cíticos estaban completamente rotos, pero más roto aún es el Pokémon por el que me lo cambia. Dice, busco a un Abra, ¿quieres cambiarlo por Mr. Mime? Claro que sí, Mr. Mime es un Pokémon que es súper, súper, súper fuerte, es de ataque Cítico y bueno, vamos a seguir investigando. Adiós, mi Abra, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por... La verdad no me costó, no me costó para nada atraparlo, simplemente lo paralicé con Onda Trueno de Pikachu, falló el teletransporte y me dieron a Mr. Mime. Perfectísimo, aquí tenemos a Mime. Perfectísimo, ya es parte del equipo. Pokémon de Ángel Droid 0997. Perfectísimo. Hemos obtenido a Mr. Mime. Cuida bien de Mimi, bueno, le llamo a Mimi, muchísimas gracias. Ok, nos vemos aquí, muchísimas gracias compañerito, porque yo estoy muy contento de que Mr. Mime se vuelva a nuestro equipo. Perfecto, vamos a usar corte y yo creo que me voy a ir donde lo dejé el episodio pasado, pero gracias a la magia de la edición solamente lo van a ver en un segundo, mientras yo me voy a tardar como unos 5 o 10 minutos. Así que nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno chicos, ya he llegado. Se me hizo un camino ligeramente largo, pero ya estamos aquí, tampoco pasa nada. He recuperado mis Pokémon durante el viaje en el centro Pokémon de aquí al ladito y ahora sí, vamos a ir hacia Pueblo Lavanda, vamos a investigar un poco la situación y bueno, qué más que decir, vamos a... Ok, necesitamos destello. Hay algunas personas que ya se saben en esta cueva de ida y de vuelta con... o si fuera la palma de su mano, pero la verdad es que yo no me acuerdo cómo es, por lo que hoy vamos a sacar a un Pokémon provisional para que utilice destello. No me gustaría que Pikachu aprendiese destello porque no es una habilidad tan interesante en batalla, pero bueno, vamos a ver qué Pokémon se deja. Vamos a sacar a un Pokémon, vamos a investigar un poco la situación y que yo sepa... No tengo... Ok, sí, Voltroph, este Pokémon que también acabo de sacar. Perfectísimo, lo tengo aquí, no pasa nada. Y vamos a enseñarle destello, que qué puede ser. Vamos a ver dónde tenemos la mochilita efectiva. Wonder, sacamos el tubo MTMO. Ok, lo abrimos y buscamos destello, que tiene que estar por aquí. No tengo destello, dime que no. Ah, mira, aquí tengo destello. Madre mía. Vamos a usarlo y se lo vamos a poner a Voltro. Mira, también Mimi puede, pero no, la verdad no. Se lo voy a poner a Voltro porque no me gustaría, no me gustaría para nada que mis Pokémon iniciales tuvieran este, ya que miren lo que dice. Es una luz cegadora que baja la precisión, fuera de combate, sirve para iluminar. Bueno, está bien, baja la precisión, pero no es algo que busco en todos mis Pokémon. Por lo que se lo vamos a poner en Chiafrido, un ataque que tampoco me da ni Pimipa. Pero bueno, se lo vamos a poner. Ok, ha prendido destello, no pasa nada. Y con eso sí que sí, vamos a ir a la cueva que va de camino a Pueblo Lavanda. Vamos a investigar un poco la situación. Y vamos a subir de nivel a mis Pokémon. Por cierto, voy a ver antes que todo y primero que nada las características que tiene mi querido Mimi, ya que me lo dieron a nivel 11, pero dice evita los ataques de sonido, perfecto. Es un ataque interesante. Vamos a ver lo que tiene. Ataque 14, que bueno, Mimi no se caracteriza por tener un ataque muy especial, muy bueno, un ataque muy alto. La defensa la tiene 21, también está bajita, media floja. Pero lo que es el ataque especial lo tiene a 29, está interesante, pero me gustaría que se lo cambiara por defensa especial, que tiene 33. Y la velocidad es aceptable, es de 29. Me salió al parecer un mini bastante balanceado, tampoco está tan mal. Y bueno, qué más que decir. Vamos a continuar y vamos a analizar la situación. Por cierto, antes de empezar esto, quiero cambiar también a mi Pikachu. Bueno, no. Sí, lo vamos a dejar así para ver qué hay. Vamos a ordenar en orden de sintonía y ahí estamos. Vámonos que nos vamos. Espero que mi... bueno, no. Para hacerlo más interesante, Mimi va a ir a la cabeza del equipo. Porque bueno, es lo que voy a hacer con él. Lo voy a entrenar, le voy a subir de nivel, lo voy a levelear para que esté al nivel de mis otros. Hay que recordar que los Pokémon que son de intercambio salen muchísimo mejor porque intercambio... Bueno, suben de nivel un poco más rápido. A ver, vamos a ver el doble, al parecer. Vamos a utilizar Pokémon. Efective Wonder. Tenemos a Voltrop, Destello y ahí estamos. Vámonos que nos vamos. Iluminamos la cueva, como no puede ser de otra manera. Y vamos a investigar un poco la situación. No me acuerdo muy bien cómo estaba distribuida esta cueva, pero bueno, vamos a luchar. Lucha Pokémon, empezamos. Pues venga, vamos, dale, amigo. Por cierto, otra cosa de las que no he hablado es la calidad de imagen que tiene el emulador, ya que lo mejoré tantito para ustedes. Como no puede ser de otra manera. Y bueno, vamos a investigar. Tiene sustituto confusión. Confusión, vamos a ver si le hace algo, si me lo confunde. Ok, no le hizo absolutamente nada porque por lo que le voy a cambiar tampoco pasa nada. Utilizamos Pokémon. Al fin, ya me lo va a contar cómo que va a subir de experiencia. Ok, perfectísimo. Vámonos que nos vamos. Y utiliza Golpe Cabeza, un golpe que lo puede paralizar, pero aparte es crítico. Madre mía, ¿cómo puedo empezar las cosas de esta manera? Utiliza Mega Pactada, mi querido Pikachuberto, porque no me lo estoy creyendo. Ok, utiliza Foco de Energía, cosa que me está haciendo un poco de pipa, pupa y pepa, porque vamos a utilizar Corrafe... No me digas eso. Dos ataques críticos en un segundo. Bueno, aparte este se queda para... 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 A ver, interesante. ¿Qué tenemos aquí? Estoy jugando muy mal, por cierto. Hoy tengo la sensación de que tendré una suerte, pero de aquellas que dices... Pero por Dios, Ángel, ¿qué te ha pasado? Ok. Ok, Pidgeberto se lo ha cargado completamente, 319 para mi querido Mimi. Y bueno, va a sacar Slowpoke. Quiero cambiar de Pokémon, muchísimas gracias. Vamos a hacerlo de manera inteligente. Utilizamos otra vez ataque arena. Perfectísimo. Sé que adelanto a veces los combates en algunos ciertos puntos de la historia, pero es que se me hace un poco tedioso que ustedes vean como que toda la pelea. Lo que no es que no lo voy a hacer en combates con entrenadores de líder de gimnasio, con mi rival o... Bueno, ya saben, en la liga Pokémon. Así que estos los podemos pasar un poquito rápido. Por lo que... Bueno, espero que nadie se moleste. Si a alguien no le gusta, pues... Pues... Me lo puede decir. Claro, está... Para eso estoy. Para entretener a mi público. Bueno, vamos a capturar... Bueno, vamos a capturar, iba a decir. Vamos a recuperar a mi Pikachuberto, porque me lo acaban de cargar de maneras espeluznantes, por lo que vamos a volver a usar otra vez el destello de Voltrop. Ok, tampoco pasa absolutamente nada. Le vamos a adelantar. Perfectísimo. Y Pikachu, lo siento, hijo mío, pero ahí te vas a quedar durante esta cueva. Vamos a seguir avanzando. Tampoco pasa absolutamente nada. Y vamos a ver qué Pokémon tenemos aquí de ruta. Tenemos un macho, por cierto. Cosa interesante. Nadie me ha visto capturar a un Pokémon. Oh, bueno, perfecto. Este va a ser el momento exacto donde me van a ver capturar el primer Pokémon, porque ya saben que los capturó de fuera de cámaras. Pero yo creo que es un momento interesante para poder hacerlo. ¿Por qué no? Ok, ok. Perfecto. Ya no está confuso. Usa patada baja. Me lo va a cargar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hoy es el día de mala suerte, la verdad. Hoy es el día de mala suerte. Vamos a cambiar a Graveler, porque no entiendo qué está pasando. No entiendo qué es lo que está pasando. Está haciendo foco de energía, cosa que no me agrada para Graveler. Pero, ok. Vamos a utilizar una Pokéball. ¿Por qué no? Dios, macho. Pero si tienes menos de la mitad de vida. ¿Cómo puedes resistirte a esto? Ahí está, ahí van. Primera, segunda, tercera. Strike, amigo mío. Te vienes conmigo. Macho no va a ser de mi equipo. Simplemente para seguir capturando Pokémons. Y que en algún momento, si lo necesito, pues ya tenga... ¿Saben esto? Vamos a seguir investigando. Tenemos una Pokéball que tiene repelente, un objeto interesante, pero no creo utilizarlo en mucha gran parte de la aventura, a menos que realmente lo necesite. Y ahora sí que sí, vamos a continuar. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos a otro Zubat. Tampoco me es de interés. Y hasta luego. Muy buenas, amigo. Vámonos de aquí. Tampoco pasa absolutamente nada. Yo creo que esta parte me la voy a tener que saltar tanto, porque no hay mucho interesante que pueda haber por aquí, más que las peleas. Ok, aquí tenemos a un compañero. Pokémoníaco Dani. Slowpoke va a sacar. Perfectismo. Tampoco pasa absolutamente nada. Es nivel 25, cosa que me hace bastante pupa a mi mini. Por lo que vamos a cambiar. Simplemente ya saben que lo estoy haciendo para subirlo de nivel. por lo que espero sea comprensible la cosa, la situación. Ok, no, bebé, me lanza esta cosa de agua. Vaya, vaya por Dios, vaya por Dios. Voy a ver si lo puedo quemar. Creo que no es muy eficaz este ataque. Ok, me lo está haciendo pupa. No. A ver, es que algunos no me acuerdo de qué tipo son. Sinceramente, luego no me acuerdo mucho de qué tipo son, por lo que... Bueno, es que estoy frío. Estoy frío, simplemente hoy estoy frío. Pero tampoco pasa nada. El día... El día... El gameplay más frío de Ángel Droid. Ok, aquí tenemos a que Mimi sube a nivel 12. Aprende meditación. Un ataque interesante. Pero bueno, supongo que lo voy a estar sustituyendo por otros más interesantes. Por cierto, vamos a abrir la mochila. Porque no me gusta ver a mi... Mis Pokémon medio debilitados. Vamos a hacerlo rápido. Rapidísimo. Y ahí estamos. Perfecto. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos a... Como no puede ser de otra manera. A un Jodud. Que supuestamente así se dice. Y sí, sí se dice así. Tampoco voy a decir que no. Ok, encontré Revivir. Muy bien. Muy bien. La verdad. Muy, muy bien. Me puede venir. De hecho, los Revivir siempre los he usado en la liga Pokémon. Porque no paso de que me estén eliminando a mis rivales. Bueno, a mis amigos. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Ok, ahora sí vamos a sacar a Charmeleon. Ya que tenemos ventaja de tipo. Tampoco pasa absolutamente nada. Tenemos ascuas. Acabadísimo. Ok. Volva a sorcer a el Proxy. Vamos a ver. Voy a cambiar a Mimi por el hecho de que quiero que suba de experiencia. Perfecto. Y lo volvemos a cambiar. ¿Qué es bueno contra ti? Ok. Pidgeotto te voy a lanzar. Tampoco pasa absolutamente nada. Y hacemos ataque a la muy eficaz. Perfectísimo. Mimi nivel 13. Perfectísimo. Dominguera ha flipado. Ha pillado. Ha dicho muchas gracias. Yo me retiro de esto de Pokémon. ¿Sabes qué es de esos jugadores disfrazados? ¿Qué sabes de esos jugadores disfrazados? Bueno, amigo. Yo acabo de empezar Pokémon. La verdad no sé. Acabo de entrar a esta cueva. Lo único que quiero es llegar a Pueblo Lavanda. Y bueno, tenemos aquí un Charmander muy interesante. Pero ya saben. Cambiemos de Pokémon. Tampoco pasa absolutamente nada. Tenemos a Graveler. Le voy a hacer una magnitud. Y ahora sí que sí. Ya tiene cambiado. No quiero volverme a autodestruir. Mira. ¿Qué es de magnitud? Este hombre se fue al cielo, hombre. Ok. Sigue este... No puede ser. No le hice mucho. De hecho, esto no le hace nada. Megapuño. No puede ser. Pero bueno, tampoco. Él me hace mucho, ¿verdad? Vamos a seguir. Ok. Mis Megapuños están fallando. Pero porque ya saben. Tiene una probabilidad pequeña de que falle. Pero ya saben. Mi mala suerte está a flor de piel. Perfecto. 1056 Poké Dólares. Y seguimos avanzando durante esta lindísima cueva. Túnel. Ok. Vámonos que nos vamos. Tampoco me sirve de mucho. Aquí es un montañero. Tiene Pokémon de tipo... Toca por lo que... Piensa. Ángel piensa. Ángel piensa. Piensa. Ángel piensa. Charmeleon. Ok. Utiliza magnitud. 7. Me lo acabas de flipar. Madre mía. Oye, no. ¿Pero qué es esto? No te lo puedo creer que me hayas bajado casi... Mira, lo voy a cambiar por Gravler porque... Le iba a hacer una garra a metal, pero viendo que me hizo una magnitud de no sé cuánto... Prefiero guardarlo. Y Mimi ha subido al nivel 14. Perfectísimo. 900 Poké Dólares. ¿Y qué vamos a hacer? Pokémon. No, no, no. Pokémon no. Mochila. Vámonos a la mochila. Vamos a una poción. Porque este está tocadísimo. Tocadísimo es poco por lo que tiene. Por cierto, aquí tengo bastantes pociones. Y bueno, para eso son. Para eso las tenemos y las compramos. Vamos para allá. Tampoco pasa nada. Ok. ¿Qué más peleas Pokémon? ¡Ay, es un Mankey! Este sí me lo llevo a la bolsa. Este sí me lo llevo a la bolsa. Vamos a utilizar confusión. Espero que ahorita mi Mimi no esté chetadísimo. Ok, perfecto. Es muy eficaz. Y Mankey me está utilizando golpe karate. No es muy eficaz por lo que estoy viendo. Y ahora sí vamos a utilizar mochila. No tengo nada para dormirlo. Por cierto, meditación, sustituto, barrera. No, no tengo nada. Por lo que, bueno, bueno, ahora sí. Ahora sí que sí te voy a atrapar. Porque eres mío mío filipino. Efectivamente una Pokéball. Te voy a lanzar. Y espero que te atrapes, Mankey. Porque aparte tengo... Te puedo sustituir quizás por Graveler. Quizás en cuestiones de algunos gimnasios. No estoy seguramente del todo seguro. Pero porque Graveler sí que es débil ante muchos contendientes de la liga Pokémon. Por lo que Mankey, si lo entreno también a su nivel, puede que me esté echando la mano en la liga Pokémon. Pero vamos a hacer. Eso lo vamos a ver después. Todavía no voy ni a la mitad del juego. Pero bueno, Evaristo, vamos a ver. Tienes un macho. Por cierto, Mimi ya está a un buen nivel para seguir luchando con ellos. Por lo que ahora sí me lo voy a poner a pelear. Ok, utiliza movimiento sísmico. Algo que no esperaba. 564. Sube a nivel 15. Perfectísimo. Y te intento aprender doble bofetón. Muchísimas gracias. Y sí. Crea una barrera para subir. Mucha defensa. Tiene la barrera. La confusión no es un ataque. Sustituto. Crea un señuelo de un cuarto de PS. Ese puede que ese sea. Y vamos a utilizar sustituto. Lo vamos a quitar. Y vamos a aprender doble bofetón. Perfecto. Mientras tenga ataques de... Bueno, ataques como tal. Yo creo que lo vamos a dejar así. Me arriesgo. No sé si fue buena opción. A ver. Atadura. Ok. Hazme un crítico. Hazme un crítico. Me hizo un crítico. Mimi. Eso es Mimi. Dios míos. Mimi se quedó a un PS de vida. Bueno, ahorita ya subió. Pero a un PS de vida. Ok. Ataque especial 40. Va muy bien, Mimi. Va muy, muy bien, Mimi. Y ahí estamos. 720 pocos dólares. Perfecto. Lo que sí. Lo que sí es que creo que ya no me lo voy a tener que jugar tanto con Mimi. Y vamos a seguir pasando. Vamos a ver qué tenemos. Y creo que me acabo de dar una vuelta de tres pares de narices que me acabo de fijar. ¿Y cómo le hago para...? A ver, a ver, a ver. Aguanta, YouTube. Por favor. Quiero escapar un poquito de aquí. Ok. Este oscuro túnel recorre un largo camino. Bueno, al parecer, muchísimas gracias por decírmelo. Tú te vas a ir, compañero. Te voy a cambiar por Graveler. Graveler va a ser el protagonista de esta nueva fruta. Ok. Magnitud 10, Graveler. Efectivamente. Ahí estamos. Vámonos que nos vamos. Y no. No cambiamos. Vamos a utilizar Magnitud a diestra y siniestra en este capítulo. Porque no puede ser de otra manera. Ahí está efectivamente Magnitud. Magnitud 7. Lo derrotamos acabadísimo como no puede ser de otra manera. Y para que suba a nivel 29 lo vamos a dejar esta vez con... Ay, no, no. Y ya iba a utilizar autodestrucción. Pero bueno. Ok. 357. Subimos a nivel 29. Y las estadísticas, como no puede ser de otra manera, suben. Intenta aprender Desafroyar. Es un ataque interesante, pero no sé si hacerlo. Ataca durante 5 turnos, pero con mayor fuerza. Muy interesante. No sé. No sé la verdad. Y cambiarlo... Creo que no lo voy a cambiar. Esta vez voy a pasar de él. Desafroyar. Es un ataque bueno, pero... No es lo que... No es lo que quiero ahorita para mi Graveler. Perfectísimo. Lo voy a quitar. Y vámonos que nos vamos. 648. Poké-Dólares. Efectivo Wonder. Como no puede ser de otra manera. Y vamos a utilizar la mochila para seguir utilizando más... ¿Dónde estás tú? Más pociones porque están flipando aquí mis Pokémon. Lo voy a utilizar porque... Bueno, quién sabe qué puede pasar. Vamos a utilizar uno en Graveler. Tampoco pasa absolutamente nada. Y vámonos de aquí. Cuidado con Onix. Podría apretarte las tuercas. Ok. Muchas gracias. Mira, otro manky. Pero este es manky macho. Creo que el que me tocó a mí era un manky hembra. Pero bueno, tenemos un Yudug. Tampoco pasa nada. Vamos a seguir combatiendo. Y Mimi, por favor, haz algo interesante. Por favor. Ahí estamos. Atadura. Tampoco me hace absolutamente mucho. Efectivamente. Me lanza Lanzarrocas. Me acaba de lanzar. Y Mimi otra vez está en las últimas. Pero como no puede ser de otra manera. Su ataque especial me está beneficiando. Voy a cambiar de Pokémon. Esta vez sí lo voy a hacer. Dije esta vez sí lo voy a hacer. Madre mía. Bueno, la verdad lo hice muy a posta. Porque quiero que suba también de nivel. Y qué más que subir de nivel a Charmeleon. Espero que no me haga un movimiento sísmico o algo aterrador. Porque la verdad no quisiera que me pasara. Vamos a utilizar una gana metal. Y vamos a ver qué cuenta. Ok. Sigue utilizando atadura. Tampoco pasa nada. No me hace casi nada de daño. Me está haciendo chirrido. Ok. Y acabadísimo. Sí, sí, sí. Bla, 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 bla. Ok. Gana metal. Ahí estamos. Vámonos que nos vamos. Charmeleon se le está rifando a niveles insospechables. 367 Poké Dólares. Perfectísimo. Vámonos que nos vamos. Y vamos a investigar un poco de este lado. Bueno, 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 hombre. Que a cada paso me está sacando un Pokémon. Esto ya es inevitable. Incansable. Y siempre en el mismo lugar no puede ser. Mira, aquí abajo tenemos una Poké Ball. Pero no me deja. Es una cosa muy guapa. Mira, a ver, cuerda huida. Me gusta, pero que me saque al otro lado. La gente fuera de afuera como tú debería respetarme. A ver, hombre. A ver. Tranquilo porque tengo Pokémons. Y vamos a ver. Vamos a sacar a Charmeleon de nuevo. De nuevas nueces. Porque quiero que suba de nivel mi querido Charmeleon. Ahí estamos. Vámonos que nos vamos. Ahí está. Me está subiendo la defensa este hombre. Pero nada que un ataque crítico no lo pueda quitar. Perfectísimo. Va a lanzar a Graveler. Este sí me da miedo porque creo que tiene autodestrucción. Si no mal me equivoco. Ok, tiene magnitud 8. Me lo acaba de flipar. Estoy flipando porque no puede ser esto posible. Vamos a utilizar. A ver, a ver si me hace la buena. Vámonos. Eso es. Mimi. Es que está flipando. Mimi 904 Poké. Puntos de experiencia subimos a nivel 18. Y las estadísticas siguen subiendo. Siguen subiendo. Me agrada muchísimo Mimi. La defensa normal no la tiene tan alta. Pero creo que lo compensa. Lo compensa. Vamos a seguir para acá. Tampoco pasa nada. Y vamos a ver que tenemos aquí. Bueno, ok. Ni siquiera caminé. Me cambié de lado. Y ya me está tocando la moral aquí un Pokémon. Vamos a salir de aquí. Sin más que nada. Y aquí tenemos un Sua. Subadvertos. Este lugar me recuerda algo. Creo que en esa roca siempre hay algo. Pero no me voy a arriesgar. Porque no me quiero arriesgar, la verdad. Y si hay algún objeto importante. Bueno, ya me lo habré saltado. Los montañeros marcan el camino con ramitas. Es la mejor forma de no perderse. Como en aquel cuento de Hansel y Gretel. Donde dejaban migajas de pan o de galletas. No me acuerdo qué era. Pero bueno. Ok. Los montañeros tienen su versión. ¡Oh! Es un Jigglypuff. Es tan hermoso Jigglypuff. Pero al mismo tiempo de ser hermoso. Es peligroso para mí. Mi Mimi. Mi Mimi. Mi Mimi. Ok. No sé qué estoy haciendo. Lo que estaba haciendo. Se los voy a contar. Eso de Mimi. Viene de una canción muy interesante. Muy curiosa. Cuando la escuché por primera vez. Porque fue. No sé en qué tipo de evento. Creo que era la película de los Muppets. Y si alguien se acuerda del personaje. ¿Cómo se llama? Creo que no. No. Es un profesor. Y lo único que dice es Mimi. Y como que yo me quedé. Pero vamos a ver. Un personaje que solamente dice Mimi. Ok. Bueno. Seguimos subiendo de estadísticas a mi querido Mimi. Y quiero aprender pantalla de luz. Pantalla de luz. Es interesante. A ver. Vamos a ver. Recuerdo que era interesante. Reduce el daño que causa el ataque especial del rival. Eso lo podría cambiar para subir mucho la defensa. Es que en eso estoy muy mal. Y meditación me sube el ataque. Reposa y medita para aumentar el ataque. Pero no es ataque especial. Ok. 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 Y como no tengo ataques especiales. Lo voy a cambiar. Efectivamente. Por meditación. Efectivamente. Porque yo quiero que Mimi siga atacando ataques especiales. No. 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 Ningún ataque. Reflejo. Y ahora me está haciendo reflejo. Oh. Madre mía. ¿Cuántos movimientos aprendiste? Pared de luz que debilita los ataques físicos. Interesante. Pero no. Gracias. Esta vez. No tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a estar fallando. Porque esto de que me lanzaron puros ataques a arena. No me conviene para nada. Pero bueno. Hemos acabado con la señorita. Muchísimas gracias compañera. Y yo me voy de aquí tan dispuesto como llegué. ¿Tú qué me cuentas? En estas. Bueno. En montañas como esta. Hay peligros de desprendimiento. Imagínate qué horror que empiecen a caer rocas encima. Ah. Es un horror. Vamos. No te da miedo. ¿Quieres aprender avalancha? Gracias. Es un movimiento que solo se puede aprender una vez. ¿Vale? Al Pokémon que se le enseñes quiere aprender avalancha. Avalancha sí. Es un ataque guapetón. Guapísimo. Como no puede ser de otra manera. Vamos a ver. Quiero olvidar. ¿Qué tenemos? Veamos lo que dice. Avalancha. Lanza grandes pedruscos que puede causar retroceso. Es interesante porque. A ver. 75.90. Tira pequeñas rocas al enemigo. Lo vamos a quitar por roca. Bueno. Por lanzar rocas. Que es más de lo mismo. Pero. Con la ventaja de que puede causar retroceso. Por lo que. Ahora sí. 1. 2. 3. He quitado lanzar rocas. Y aprendí avalancha. Perfectísimo. Es como un upgrade. Y muchísimas gracias compañero. No he leído lo último que dijiste. Pero. Seguramente. Me estabas agradeciendo. Lo grande que soy. Perfectísimo. Vámonos aquí. Tampoco pasa nada. Ahí tenemos a uno de estos de roca. Y. Yo me voy a ir. Sin problema alguno. Ok. Si me lo ves. Tampoco puede ser. No puede ser. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Cambiamos de Pokémon. Y seguimos utilizando. Es que Graveler se me va a chetar a niveles insospechables. Pero. Es que es el único Pokémon. Además de Charmeleon. Pero ese me lo acaban de. De tostar ahorita. Y no me agrada mucho. Ok. Tenemos magnitud 9. Perfectísimo. Y yo creo que en este. En esta cueva puede que suba a nivel 30 mi querido Graveler. Ahí estamos. Quiero que sea el siguiente. Ah no. Este es el que tiene autodestrucción. Uno de estos tiene autodestrucción. Si me acuerdo perfectamente. Porque cuando lo jugué por primera vez. Morí. Morí. No sé qué Pokémon murió en ese entonces. Pero no me hizo nada de gracia eso. Ok. Vamos a ver. Vamos a lanzar ahora hacia Pidgeotto. Tampoco pasa absolutamente nada. Me utiliza confusión. Cosa que no es tan efectivo como pensaba. Efectivamente. Golpe crítico. Y ya vamos a acabar a Slowpoke. Sigue otra vez Slowpoke. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a analizar. Por cierto. Este episodio por lo que veo ya lleva 28 minutos. Pero lo quiero hacer porque. Porque. Como se dice. Esta cueva es larga. No la quisiera dividir en dos partes. Como lo fue el Monte Luna. Ya que tenía al menos cosas interesantes. Aquí nada más es un cambio de la fruta. Y si es largo. Pero cosas interesantes no me da del todo. A ver. Vamos a ver. Tenemos otra vez un subadverto. Y bueno. Vamos a ver este capítulo en un solo. Bueno. Esta cueva en un solo capítulo. Que ya se me está lingüando la traba. Hay un Onix. Mira. Puede que me destruya. A mi Mimi. Pero lo que quiero es obtenerlo. La efectiva. ¡Ah! Mimi. ¡Qué guapo es Mimi! Mira. ¡Qué mono! Ok. Vamos a seguir capturando Pokémons. Muchísimas gracias por no morir aquí Mimi. Si se escapa. Mi Mimi está muertísimo. A menos que se haga un Cristo de defensa o algo. Pero bueno. Atrapadísimo. Aquí tenemos al queridísimo Onix. Y lo llevamos a la caja. Perfecto. Ahí estamos. Otro pelea. No puedo creer que haya tantas peleas en este lugar. Vamos a seguir. Vamos a continuar así. Y vamos a hacer esto rápido. No me voy a salir con las suyas. Dominguera Lea. Tiene un Bellsprout. Bellsprout que me puede... Vamos a ver si le puedo hacer algo. Sí. Efectivamente. Es que es muy eficaz contra los tipo planta. Perfectísimo. Mimi me ha subido. Y sigue Clefari. Este sí lo voy a cambiar. Porque sí me va a hacer daño. Perfectísimo. Y a ti te voy a hacer magnitud. De nivel 7. Y hasta luego muy buenas. Mi Graveler ha subido a nivel 30. Y vámonos que nos vamos. ¿Qué puedo decir? Ok. Tengo Pokémon. Empecemos. Ok. Ok. Mira. Esto me está poniendo un poco nervioso. Voy a utilizar. A ver si me sirve. No. Mimi. Bueno. Me arriesgué. ¿Qué podía decir si yo me arriesgo? Ah. Que no le hago daño. ¿Es cierto? Oh. No me acuerdo de esto a veces. Perfecto. Utilizamos Megapuño. Que es el ataque más interesante que tiene. Le vamos a lanzar una avalancha. A ver qué onda. Oh. Mira. Mira. Me sirvió el 95% de precisión. Ahí estamos. Vamos a continuar con esto. 95% de precisión. Tengo una suerte flipante en este momento. Que se me va a acabar ahoritísima. ¿Verdad? Ah. No. No se me acaba. OMG. I love to say. No me ando con rodeos. Dice la niña. 380. Poco de dólares. Muchísimas gracias. Pero yo ya estoy cansadísimo. Desde el lugar. De este túnel. Porque me va a traer pesadillas. Siempre. En todos los juegos de Pokémon. Los túneles. Siempre me causa estrés. ¿Por qué estrés? Porque estoy encerrado. Porque a cada 5 segundos me aparece un Pokémon. Y Dios mío. Es que. Es que no puede ser de otra manera. Ok. Aquí tenemos a uno de los últimos combates. Al parecer. Tampoco quiero exagerar. Lancemos a Pichotto. Vamos a utilizar un ataque ala. Que a Meowth le hace Pupa. Pero como no puede ser de otra manera. Ok. También utilizamos ataque ala. Lo hace Pupa. Tampoco pasa nada. 333 poche de puntos. Y contra otro Pichotto te voy a hacer. Pero fuerte. Fuertísimo. Acabas de flipar. Me he quedado sin Pokémons. 400 Pokédolares. Ok. Ok. Ay Dios mío. Otro Zubat. Pero por Dios. Acá no hay nada. Y me tuve que regresar como un pelketengue. Ok. No. Muchas gracias. Y ya. Puedo respirar. Puedo respirar como debe de ser. Ataque rápido. Dios mío. Yo lo único que quiero es descansar. Yo lo único que quiero es descansar. Amigo mío. Perfecto. Vámonos para acá. Centro Pokémon. Pueblo Lavanda. Y esta vez amigos míos. Muchísimas gracias por haber visto este capítulo de Pokémon. Lo vamos a dejar en este episodio. Bueno. En este lugar. Porque bueno. Al rato vamos a seguir hablando con estos ciudadanos. Citadinos de Pueblo Lavanda. Pero. Uf. Eso ya será en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Denle a like. Comenten. Compartan. Guárdenlo en favoritos. Y si no están suscritos al canal. Suscríbanse con la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias. Y mi nombre es Ángel Droid. Nos vemos. Adiós. Chao. Mi querido Voltorov. Discúlpame con todo el alma. Pero te regreso. Vas a regresar. Porque quiero. Y porque puedo. Fuiste un gran amigo. Un gran compañero. Y un gran Pokémon. Pero. Podrás descansar en la caja 1. Perfecto.